¡Te amo! ¡Pigate! ¿Qué está dando ustedes? ¡Todo sí! Ok, a bailar con este marinero ¡Capital! ¡Dice! ¡A bailar! Porque yo no sé caminar con todo marinero Porque yo no sé caminar con todo marinero Porque yo no sé caminar con todo marinero Me pasa en ese rollo Yo no sé caminar con todo marinero Que el viento se la llevó Porque yo no sé caminar con todo marinero Porque yo no sé caminar con todo marinero Yo no sé caminar con todo marinero Que se me arrepienta la rata Un sol y ese poco de lluvia Y una cosa a la por la ¡Todo sí! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso!